EL PANADERO CON EL PAN 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 MI PAN SON 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 MI PAN ACA CUCHO NYAM 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 MI PAN NYAM SON 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 CARIÑO A ver, a ver, a ver, a ver. Mi pan, zoom, 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 zoom. Sus, sus. Mi pan, acá cucho, ñam, ñam, ñam. Mi pan, una concha, un bodillo. Sum, 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 sum. Mirenlo ahí, mirenlo ahí. Hola, mi pan, zoom, 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 zoom. My pan, haga cucho! Ay, mi paaan! Por si acaso, Zoom, 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 zoom! O! Hechico, My pan, Zoom, zoom, zoom! My Steeper, Mi pan, haga cucho! ¿Qué, qué? Ay, mi pan! ¡Ay! ¡Te amo Golda! ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Amo sus piernas, Julián! ¿Qué? ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Ay! ¡Mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nham, nham, nham! ¡Satan! ¡Ah! ¡Mi pan! ¡Soy el gran Zayaman! ¡Ay! ¡Chum, chum, 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 chum! ¡Cacó! ¡Ah! ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Ay! ¡Mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nham, nham, nham! ¡Yum! ¡Ah! ¡Mi pan! ¡Necesito una cerveza! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Oh, mero! ¡Hey! ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Ah! ¡Yo quiero decir que mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nham, nham, nham! ¡Oye! ¡Mi pan! ¿Y Perry? ¡Te represento al mejor! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Ok! ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Hola! ¡Mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nam, nam, nam! ¡Oye! ¡Mi pan! ¡Grandulón! ¡Amiga! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Ok! ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Ay! ¡Mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nham, nham, nham! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi pan! ¡Baba esponja! ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Patricio! ¡Mi pan! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Oh! ¡Mi pan! ¡Aca chuchu! ¡Nham, nham, nham! ¡Ajiel! ¡Mi pan! ¡Ajiel! 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 ¡Zum, zum, 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 zum! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Zum 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 Billy Oye, un gato, mi pan Zum 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 Ja, mi pan Hacan cozo, zum 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 Ok, mi paaaan Congelado Para tu, zum 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 Pupete Que te calles Gasparcito Mi pan, zum 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 No manche, abuelo Mi pan, a cancucho Niam, niam, niam Mi paaaan Pollito Ay, zum 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 Te tengo pollito Soy Shushodom, el imitador ¡Boom!